Laudrup de esta forma obtiene el primer gol de la noche El Barça repetía por cuarta vez consecutiva el mismo once inicial Y Goikochea jugaba de lateral Dos minutos después, un gran pase de Laudrup permite a Stoikov lograr el segundo gol de la noche El Barça parecía que iba en moto y el Albacete en bicicleta Y en el minuto 12, los locales que realizan un fútbol casi perfecto y fruto de ello Llega su tercer gol, su autor, Begir Stein Pero a partir de ahí, el Barça pareció tener problemas en su carburador Y la bicicleta del Albacete parecía la de Indurain Presten atención a esta jugada, minuto 34 Antonio Carlos lanza la falta, Zubizarreta, Koeman, varios rechaces Julio Soler, palo y dos palos Evidentemente el equipo de Julián Rubio no tuvo fortuna en esta jugada Ahí la tienen de nuevo Y en el minuto 36, Pinilla logra el primer gol para el Albacete De esta forma terminan los primeros 45 minutos Se inicia el segundo tiempo Y Gelli, lesionado, deja su puesto a Chesa por parte del Albacete Pero el partido no toma otros aires que los últimos minutos del primer tiempo A los dos minutos, Stoikov tuvo esta oportunidad El encuentro pasa por una fase de muy baja calidad Pero el Albacete sigue dando la cara Jugada de Stoikov Remate de Laudrup Y problemas para el guardameta del Albacete Laudrup sin duda fue el más inspirado del Barça En el minuto 33, Antonio Carlos logra el segundo gol del Albacete El estadio empieza a temblar ante el fantasma del empate Y en el minuto 42, Salazar obtiene el tercer gol visitante De esta forma Quien la sigue, la consigue Y Salazar se lo dedicó a su presidente Se retiró Menéndez con una peña con moción Y el Albacete jugó con 10 hombres los dos últimos minutos Gran bronca al final Y empate justo ¡Suscríbete al canal!